El Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa fue un proyecto aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica en el año 2019, un proyecto de 80 millones de dólares realmente con unos objetivos muy claros de apoyar la mejora en la infraestructura educativa y apoyar también la formación permanente de alumnos y docentes. El hecho de que el Gobierno de la República, a través de fondos del BCIE, la posibilidad de accesar como uso permanente una tablet nos ha permitido grandemente poder cruzar la brecha virtual que en este momento era indispensable. Se tornaba aburrido por el hecho de no tener algo con que hacer más de la forma práctica porque pues ahora que ya está el proceso práctico pues se hace mejor y se puede hacer más entretenido. Es una nueva experiencia ya que jamás había utilizado tablets y también he podido aprender más. Al principio era muy difícil poder hacer un ejercicio y ahora es más sencillo. Para mí ha sido una experiencia muy buena. Ahora puedo tener una tablet sin necesidad de pagar. Ese tipo de aplicaciones nos sirve a nosotros para fortalecer los contenidos de años anteriores. Y más en este caso que venimos verdad de dos años de pandemia y que los alumnos están pues en la disposición y más que están en una edad en la que cualquier cosa que uno les diga de tecnología. Para nosotros ha sido increíble el avance que hemos logrado tener. Cubrimos las falencias de tiempo, cubrimos las falencias de espacio y sobre todo es una gran herramienta. Excelente es una palabra que se queda corta. Y el proyecto en este momento continúa su ejecución enfocado en su componente de infraestructura apoyando la estrategia y el plan del gobierno de la República de Honduras del regreso a clases presenciales y esperamos pronto poderles mostrar resultados también de esta infraestructura mejorada.